La opinión de Y sobre todo el asunto se agrava cuando se prolonga el tiempo porque aparecen circunstancias que de manera imprevista retardan la conclusión de estas obras mucho más allá de lo que la planeación de las mismas había establecido. En este caso la Cámara de Comercio da a conocer el día de ayer que en este periodo se han cerrado ya 105 negocios y se han quedado 1700 personas sin trabajo y ha habido pérdidas para los comerciantes de la zona por alrededor de 388 millones de pesos. Es claro que una máquina que está dejando de funcionar desde el nivel de mayo, desde el mes de mayo, va a provocar una afectación todavía mayor sobre la vida de las personas. Hacemos votos porque en la planeación de las obras públicas se considera el perfil humano y el factor humano y la afectación a las vidas humanas también como un asunto relevante a tratar. ¡Gracias! ¡Gracias!